Durante la semana de los primeros auxilios es importante concientizar acerca de la importancia que tienen saber estas técnicas para ayudar en una emergencia y marcar la diferencia entre salvar una vida o no. Punto principal es activar los servicios de emergencia. Lo otro es sí, después si le hacemos podemos hacer algo mal y puede ser, pero muchas veces ponemos en la balanza el costo beneficio. Perfecto, puede ocurrir algo y sí, pero el beneficio cuál es, el bienestar de la persona. Así que por eso lo ponemos rápidamente y seguramente que uno de los grandes miedos que hay en la calle justamente ante la atención de alguien es esto, el de poder hacerle algo mal. Bien, lo peor es no hacer nada. Ante cualquier situación podemos ayudar, incluso solamente llamando a una ambulancia, ya estamos dando una mano. Vamos a ir a un ritmo de 100, 120 compresiones por minuto. Ahí voy. Conocer primeros auxilios porque justamente vamos a hacer el nexo entre la víctima y la llegada de ese servicio de emergencia. Quiere decir esto entonces de que lo que vamos a lograr es retrasar procesos, me refiero hacia la víctima, de que esa víctima pudiese empeorar. Como todos los años, en la semana de los primeros auxilios, la organización busca que más personas incorporen los conocimientos necesarios para animarse a ayudar a otros. Cualquier persona lo puede, digamos, tomar un curso y en la cual ahí se vamos a ver o se ven los temas básicos de lo que son los primeros auxilios. Después tenemos otros tópicos, por ejemplo, el de saber qué hacer frente a una quemadura, qué es lo que se puede saber o lo que se debe hacer frente a una hemorragia, a alguien que tiene una convulsión o a alguien que tenga algún desmayo o a alguien que pueda tener alguna obstrucción y que pueda estar atragantado. Entonces, todas esas son maniobras de que rápidamente se pueden, digamos, adquirir, incorporar como parte de unas herramientas del conocimiento que podemos tener y esto rápidamente lo podemos poner en marcha hacia aquel que lo está necesitando y que está necesitando ayuda.